Lo que estamos haciendo es simplemente formalizando estos equipos de trabajo que vienen analizando la formación en materia de técnicos en turismo, de guías de turismo y que nos van a permitir generar modificaciones curriculares atendiendo justamente a estos desafíos que plantean estos nuevos conceptos que se manejan en el turismo mundial que tienen que ver con la accesibilidad, la integralidad, la sustentabilidad, la amigabilidad de los destinos, es decir, conceptos que los chicos que van a ser gestores del turismo en el corto plazo tienen que tenerlos incorporados en su formación a efectos de tomar las decisiones en el marco de esos cuatro conceptos que son los que van a regir la actividad turística en el corto plazo. Una de las cuestiones fundamentales que nos propusimos en la Dirección de Educación Superior es mejorar la formación técnica y para mejorar estas ofertas de formación técnica debemos garantizar las prácticas profesionalizantes. Este es un convenio marco que firman los ministros, un convenio marco de cooperación, luego los institutos de educación superior cuando presentan sus ofertas en turismo, también es gastronomía y hotelería, hacen convenios particulares con un municipio, con un proyecto de desarrollo, con las secretarías o las informaciones turísticas de las localidades donde nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas profesionalizantes en entornos reales, en contextos reales de lo que va a ser luego su futura inserción laboral.